Agarrando vuelo con el pasto que quemó Llegaron los billetes desde que salió mi demo Me elevo, me llaman patrón para este juego La cuadra me conoce, mi niño no somos nuevos Agarrando vuelo con el pasto que quemó Llegaron los billetes desde que salió mi demo Me elevo, me llaman patrón para este juego La cuadra me conoce, mi niño no somos nuevos Quiero un continente al negro, manejar tranquilo al chante Que en mi lista de amistades no encuentre ningún variante Que me brillen los diamantes cuando me llamen montante Más que vean que en cada verso sigo boxeando como antes Calle, se, me dudo cuando empecé Entonces que no festeje los triunfos de mi CD Que no agarre mi perrito, no le den el SD Y mejor sáquenlo del party primo como debe de ella La verga, que hoy quiero fiesta de esa modo fea Todos con zapato liso y que las cadenas se vean Mi socio de lleno marca me dice que estoy al alza Y el concierto está tan lleno que siento que canto salsa Cuidado en el pesaje si suben a la balanza Que aunque el cachorro esté flaco se puede pasar de lanza Que tranza, hoy vienen a medirnos los poderes Y los dejo viendo polvo con el primer acelere Agarrando vuelo con el pasto que quemó Llegaron los billetes desde que salió mi demo Me elevo, me llaman patrón para este juego La cuadra me conoce, mi niño no somos nuevos Agarrando vuelo con el pasto que quemó Llegaron los billetes desde que salió mi demo Me elevo, me llaman patrón para este juego La cuadra me conoce, mi niño no somos nuevos Así es como empieza el cuento, el fucking Davo con el Gera La nueva era, ese nombre no es pa' cualquiera El MC Davo le exagera, mexicana es la bandera Tenemos carrera, tenemos cartera y sueno afuera ya Tú esfuérzate más, que si no el avión se va Yo siempre pienso que si no es hoy, mañana será Hace más de una semana, que te ando extrañando más Recuerda que ni Cristiano es el mismo sin Benzema Cortense el rollo, mejor dejemos de hablar de fútbol Sobre es Gerardo, ahí te va el centro, nada más pa' que metas gol Todas las mañanas sale en mi ventana el señor Sol Y me bendice, por eso mi trabajo es andar de rol Disparo rimas al corazón, tú andas haciendo pura cagazón Salió buena nuestra combinación, capitanes de la nueva generación Todo real, nada se inventa, cágale y todos se van a dar cuenta Y a esos que dicen que nunca se venden es porque su rap no genera una venta Agarrando vuelo con el pasto que quemó Llegaron los billetes desde que salió mi demo Me elevo, me llaman patrón para este juego La cuadra me conoce, mi niño, no somos nuevos Agarrando vuelo con el pasto que quemó Llegaron los billetes desde que salió mi demo Me elevo, me llaman patrón para este juego La cuadra me conoce, mi niño, no somos nuevos